En 1805, en un campo de Italia, fue enterrado en cierta iglesia un hombre el cual no tenía identificación. Por la noche, cuando las personas pasaban, escuchaban voces que decían Ardo, Ardo, sáquenme de aquí que Ardo, la gente se acercaba a ver qué era y era una tumba específicamente que no tenía nombre. La gente buscó un sacerdote para saber qué debían hacer ante este acontecimiento, llevándolo a la tumba donde se escuchaban esos gritos. Le dice el sacerdote, en el nombre de Jesús, dime quién eres y qué quieres. Él respondió su nombre y dijo, soy un hombre injusto que me fui con mi amante lejos de mi esposa. Ella me mató y me encuentro en lo profundo del purgatorio porque pequé contra Dios, contra mí mismo y contra mi prójimo. Ahora que reconozco mis errores, necesito ayuda para que le digan a mi esposa dónde estoy. Le pido que reste por mí tantas misas como sean necesarias para poder llegar al cielo. Así el sacerdote celebró misas por esta alma. Vio subir al cielo el día que se ganó la corona de la eternidad. Tal vez nosotros no escuchemos todos los días cuando pasamos por un cementerio las voces de los que gritan allí. Pero les aseguro que son más de los que nosotros nos imaginamos. La mayoría de las personas que mueren atentando contra su propia vida quedan como almas errantes de las cuales a lo mejor nosotros no prestamos atención. Son almas del purgatorio también que hay que rezar por ellas para que encuentren en la luz perpetua. Personas que han muerto en homicidio. La mayoría de estas almas también quedan como almas errantes y nosotros debemos tomar conciencia de que estas almas pueden ser utilizadas también para cosas malas. Hay brujos que utilizan estas almas que se encuentran errantes, que murieron en suicidio, en accidente o en homicidio. Por lo cual nosotros debemos tratar de rezar por los caminos, de rezar en los cementerios. Mientras más procesiones hay a la virgen y más vía cruz se hacen, más almas pueden ser rescatadas de los caminos. Donde existen, por ejemplo, lugares que hay mucha violencia y que mueren muchas personas en homicidio, como lo pasó con este hombre que fue su amante que lo mató. Estas almas se les hace muy difícil encontrar la luz porque murieron en situaciones sin confesar. No reconocieron en muchas ocasiones su error, aunque sabemos que si no se arrepienten antes deben morir, lo más probable es que vayan al infierno. Pero en este caso le pidió perdón al señor antes de morir y por eso quedó como un almagrante la cual su voz se podía escuchar. Ahora mismo con el área, el ambiente protestantizado que tenemos, que muchas personas quieren imponerle al católico que tiene la verdad, que no hay que rezar por las almas y que solo hay que orar por las personas que quedan en vida. Eso es mentira del diablo. Hay que rezar por estas almas que se encuentran grandes. Porque cuando estas almas suben al cielo, el mismo entorno se limpia porque ellas mismas van a la presencia del señor coronados de gloria, como ya lo dijo ese texto. Y de esa forma tenemos más personas que nos puedan ayudar para que se limpie el ambiente. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un problema serio de brujería. Ha aumentado mucho la brujería en el Caribe y en Sudamérica, que utilizan estas almas que mueren en estas condiciones para hacer el mal. Cuando sucede esto, aumenta la maldad porque estas pobres almas que deberían estar en presencia del señor están utilizadas por personas malas que invocan demonios para que los utilicen. En este caso, el señor les dio la oportunidad de que fuera un sacerdote que pudieran buscar. Hay que agradecer que hay personas sensatas que buscan sacerdotes cuando hay casos sobrenaturales. Pero en muchos casos buscan chamanes, buscan curanderos, buscan médiums, buscan personas que trabajan con metafísica y lo que le hacen daño a estas almas. Por lo cual, lo ideal es, cuando usted tiene la certeza de que se escuchan voces en alguna parte que pasan en el día de hoy, si hay ocasiones que se pueden escuchar voces que piden ayuda y usted mira por todas partes y no hay nadie, porque yo he escuchado estas historias, por eso lo quise traer en el día de hoy, lo ideal es pedirle al señor que si es un alma que se encuentra en problema, pueda llegar a la presencia de Jesucristo, pueda ir delante del tribunal y el señor tenga misericordia. Y si es un demonio, porque se vaya en el nombre de Jesús, porque esto se hace con discernimiento espiritual. Esta semana escuchaba a alguien diciendo que todas las estatuas religiosas que la que se mueven o que pasan cosas con ellas extrañas o que exudan cosas, eso tiene que ver con el demonio es mentira del diablo. Puede ser que sí, que el diablo pueda usar alguna estatua religiosa, pero la mayoría de los casos es para que el señor nos pueda recordar que las imágenes y las estatuas son lícitas porque nos recuerdan a él. Y cuando exudan lágrimas, sudor o sangre, es para que veamos el sufrimiento de nuestro señor Jesucristo en estas estatuas que se encuentran representadas por Jesucristo. Pero cuando puede darse caso que puedan buscar encontrar un sacerdote que no crea en esto, lamentablemente hay que ejercer mucho por los sacerdotes porque hay algunos que son incrédulos. Yo me he encontrado con sacerdotes que no creen que exista la brujería y no creen que existan las brujas y yo misma fue liberada de brujería. Yo misma que no creí en todo esto, ya graduada de medicina, me pasó un episodio que no había medicamento que pudiera ayudarme con mi enfermedad y eso fue por una oración de liberación que me hicieron que constataron que efectivamente una foto mía estaba en un cementerio con un arenque y como se pudiera del arenque me iba a pudrir yo y empecé con esas manifestaciones. Ya yo no tengo miedo porque yo estoy luchando contra estas cosas diciéndole a ustedes que esto es algo real y que no lo podemos tomar a relajo. Yo no tengo inconveniente en poner mis fotos en las redes sociales porque Jesucristo está por encima de cualquier poder maligno. El problema con esto está cuando usted postea en las redes sociales fotos para causar envidia, para usted ser una persona que ande presumiendo. Esto es otra cosa porque las intenciones el Señor las ve y muchas de esas almas errantes la utilizan también para hacerle daño a personas con enfermedades que así mismo como la persona se va enfermando y muere como el alma errante que le enviaron para que lo enferme. Esto está empeorando muchísimo en Latinoamérica. La gente la llevan al psicólogo, la gente la llevan al psiquiatra, la persona se va pudriendo en vida, no le encuentran nada en los análisis porque a veces son personas de almas errantes que le envían o demonios directamente. Este hombre tuvo la oportunidad de encontrar un sacerdote puro, un sacerdote santo que tomara cartas en el asunto y empezara a ofrecer mistas por las almas que es lo mejor que puedan hacer. Pero les aseguro que muchas personas lo que están buscando es curiosear o burlarse de estos temas y se encuentran con gente mala que sí utilizan el mal para estas almas errantes que se encuentran en estas condiciones que murieron en mal estado. Por lo cual, mis hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé más piedad por las almas del purgatorio, que nos dé más piedad por las almas errantes y que nos dé más determinación y carácter en frente de los demonios que tampoco vayan a pasearse por nuestra familia y seguir haciendo daño donde nosotros no estamos haciendo lo suficiente como los ayunos y las oraciones de liberación para acabar con todo esto. Así que pidamosle al Señor que nos ayude a tener una vida santa y que estas almas puedan llegar al cielo. Les voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace donde se encuentra la información de esta historia. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo sabe.